A 5 horas de la Ciudad de México se encuentra un sitio donde se juntan historia, gastronomía y naturaleza. Nos referimos a Tacámbaro en Michoacán. Esta ruta la disfrutamos mucho ya que el recorrido hacia este maravilloso pueblo mágico fue aderezado con un camino de curvas, el preferido de cualquier motociclista. Al llegar nos impresionó el pintoresco pueblito, de calles en desnivel y casas en color blanco. La Plaza de Armas Benito Juárez es la más grande, con bancas de cantera, donde niños y adultos conviven con cientos de palomas. La Plaza Nicolás de Régules se encuentra frente a la Catedral. Esta es un homenaje al patriota que en 1865 encabezó la Batalla de Tacámbaro, en la cual las fuerzas belgas del emperador Maximiliano de Habsburgo fueron derrotadas como parte de la ocupación francesa en México. De hecho aquí en Tacámbaro venía el ejército francés, reforzado con la guardia personal de la emperatriz Carlota. Y en nombre a los caídos en Bélgica, en esta batalla, pusieron en un lugar que se llama Oudenart, en una ciudad en Bélgica, una plaza, monumento que se llama Tacámbaro. La Catedral de Tacámbaro es sencilla pero enigmática. Fue construida en el siglo XVI, la cual ha tenido que ser restaurada en varias ocasiones. Sus cuatro campanas son consideradas parte importante. Están distribuidas según los puntos cardinales. Esta campana fue cojada cerca de 1900, entonces me parece que más bien estas son heridas de guerra de reforma. Muy cerca de ahí se encuentra el Santuario de la Virgen de Fátima. Este posee un gran valor histórico y religioso. En los 60's cuando estaban bajo régimen comunista, pidió por medio de diplomacia que llegaran aquí imágenes de las vírgenes de Lituania, de Hungría, de Polonia y de Cuba. Para que sirvieran, este espacio sirviera como adoración ya que en sus países estaba perseguida la adoración de sus imágenes. Y tenemos también al fondo un Cristo Rey, que es una obra de un húngaro de apellido Solz, que es un Dios Padre, digamos, presente y omnipotente. No tanto un sufriente y doliente Cristo crucificado. Y bien amigos, lo que estamos, a donde estamos entrando ahorita, es una réplica prácticamente exacta, no ornamental, del Santo Sepulcro. Así que, vamos a verlo. Gente que ha visitado este lugar, platica que la entrada sí es exactamente igual a la que está en Jerusalén. Esta se consagró en el año de 1964. Esta es una réplica, esta también del clavo con el que fue crucificado. Pero a esta hora ya nos dio hambre. Y si estamos en Michoacán, ¿cómo no disfrutar de las famosas carnitas Rey Tacámbaro? Pues yo en lo personal tengo 40 años, pero mi papá desde mucho antes estaba trabajando aquí también. Lo que hacemos es trabajarlas todavía con leña y sin ningún saborizante ni colorante artificial, que creo que es lo que nos identifica a nosotros. Amigos, en la segunda parte de este reportaje recorreremos sus bellezas naturales que en verdad impactan a cualquiera. Hasta aquí una entrega más de México sobre ruedas. Para Matutino Express, Rogelio Magaña. Gracias por ver el video.